¡Siga en vivo todas nuestras emisiones a través de www.tctelevisión.com y nuestro Facebook en TC Televisión 10! Amigos que están, muy buenos días y gracias como siempre por estar con nosotros en este recorrido informativo en la ciudad de Guayaquil que se reporta una ligera lluvia persistente. ¿Cómo estás Gisela? Buen día. Buenos días, gracias por acompañarnos como cada mañana. Tenemos importantes noticias, aquí empezamos. Con el recorrido informativo, como lo decíamos, un nuevo caso de femicidio se reportó en las últimas horas en Porto Viejo, provincia de Manaví. De acuerdo a las investigaciones preliminares, un sujeto llevó a su pareja a un hotel y luego acabó con su vida. Al parecer la relación se habría resquebrajado, pero estaban intentando retomarla. El hombre fue detenido ya, mientras que las autoridades tratan de determinar si la mujer de 32 años fue ahorcada o envenenada. Un menor queda en la orfandad. En medio del dolor y la incertidumbre se llevó a cabo el sepelio de Liliana Balcázar, la mujer que fue asesinada brutalmente en Santo Domingo de los Sáchilas. En el último adiós a Liliana y su pequeño que no llegó a ver la luz, se vivieron momentos de consternación. ¡Familia, amigos, conocidos y desconocidos se sumaron en una procesión de despedida donde alzaron su voz para pedir no más violencia contra las mujeres! ¡Justicia para Lili! ¡Justicia para Lili! Al dolor por la inesperada partida se sumó la indignación al conocer que no solo se robaron dos vidas, sino que antes de matarlas, las torturaron. El cadáver de Liliana se encontró con el rostro desfigurado. Fue amarrada de pies y manos con alambre. Hay indicios que se le quiso quemar y enterrar luego de asfixiarla. Mi hermana muere por estrangulamiento. Más o menos ya tenía siete, ocho días de fallecida. Por eso ya estaba en avanzada, estado de descomposición. Liliana desapareció el 25 de noviembre y su muerte se habría dado tres o cuatro días después. Las investigaciones de la fiscalía hasta el momento apuntan a dos sospechosos. Uno de ellos, el padre del bebé que murió en el vientre de Liliana. Si de por medio está una persona sospechosa que a lo mejor fue pareja sentimental, que a lo mejor fue cónyuge o conviviente, ahí estaríamos hablando. Y que si hubo relación de poder y que si hubo anteriormente también evidencias de violencia, algo por el estilo, estaríamos hablando de un presunto femicidio. En Santo Domingo de los Áchilas, en lo que va del 2020, se reporta 450 denuncias de violencia contra la mujer. Y a nivel nacional, se contabiliza 112 asesinatos a mujeres por femicidio. Con cámaras de Víctor Quilumba, Gustavo Merino, TC Televisión. Bien, y esperamos que la justicia actúe con toda la severidad que contempla la ley y las investigaciones de la fiscalía en conjunto con la policía lleguen a todos sus niveles. Vamos a repasar los efectos de la llegada de la etapa lluviosa que ya apareció en la región litoral, en otras regiones del país también se habían presentado. Anoche se reportaron las primeras lluvias en Guayaquil y zonas aledañas también. Bien, el INAMI informó sobre estas precipitaciones que son propias de la época. La lluvia sorprendió a los habitantes de la ciudad. También hubo algunas complicaciones en la movilización. Algunos accidentes de tránsito reportados. Y algunos carros averiados también en las diferentes rutas de la ciudad. La lluvia aún persiste, aunque con mucha menor intensidad en diferentes zonas de la ciudad, por lo que debe tomar las debidas precauciones para que no se presenten estos accidentes de tránsito. Esa revisión permanente de las plumas limpiabrisas, revisión permanente de sus llantas y también atención prudente al momento de conducir. Pues los riesgos están latentes tras esta lluvia. Atención a todos entonces. A propósito de las primeras lluvias, se reportó un accidente de tránsito esta madrugada en la autopista Mariscal de Jesús. Esto es al norte de la ciudad de Guayaquil. A causa del percance, pues dos personas resultaron heridas. La intensa lluvia y el exceso de velocidad habrían sido el detonante del accidente. El conductor de una camioneta perdió pista y se estrelló contra la base de un puente elevado. Los afectados serían comerciantes que se movilizaban desde Durán hacia el mercado mayorista de Guayaquil. Son comerciantes del mercado Montebello que avanzaban de Durán y por el motivo de la lluvia, también se presume exceso de velocidad. Han perdido pista y se estrellan contra la base del puente que conduce hacia la Aurora. Ahora, dos en cabinas, dos pasajeros en cabina, el uno ya lo llevaron al hospital Luis Bernalza y el otro a la casa asistencial. Mucho control y precaución, por tanto, a todos los conductores. Las vías están mojadas y hay riesgos al momento de conducir. Un frenazo inesperado de guarde la debida distancia frente a otro vehículo y baje la velocidad. Mantenga sus ojos en la pista y mira al frente. No se olvide. Vamos a tener datos también de otro accidente reportado en la avenida Narcisa de Jesús. Hace instantes también. Venimos con eso y más. Seguimos informando y le recordamos que este noticiero es retransmitido por Radio Positiva 860 AM. Y en el detalle de la información vamos a ver lo que ocurre en nuestro país sobre el tema del COVID-19. Y es que los pacientes de coronavirus tardan ahora más tiempo en recuperarse. Así lo reflejan los últimos casos. Cada vez hay más contagiados que permanecen más tiempo, cerca de 100 días internados en los hospitales. Y también se han reportado más casos confirmados de jóvenes. Terapia intensiva, llamada también UCI, es el último recurso que tienen los médicos para salvar la vida de los pacientes con COVID-19. Cuando inició la pandemia, su estadía no era tan larga, pero actualmente están pasando más de 30 días, 40 días que están hospitalizados en la UCI. En la actualidad, nuestros pacientes permanecen más días, tenemos un paciente que estuvo hasta 105 días. Ahora el tiempo de recuperación es mayor y a diferencia de los primeros meses en los cuales los adultos mayores fueron los que más ingresaron a UCI, en la actualidad son más jóvenes, especialmente mayores de entre 30 y 50 años. Normalmente se da porque existen ciertas comorbilidades, ciertas patologías previas que impiden que el paciente se recupere enseguida. Su padre lleva hospitalizado 40 días en UCI. Lo observa desde lejos, pues sabe que al final del pasillo es zona COVID, un lugar del cual en el Ecuador menos del 13% de personas con la edad de su progenitor salen con vida de este lugar. Hasta el día de hoy vamos 40 días al pie de la lucha. Según el registro civil, alrededor de 40 mil personas han fallecido en exceso este año, en comparación del 2019. Aunque muchos fallecen al interior de los hospitales del país, sin embargo hay otros que salen caminando por las puertas de los hospitales. No obstante, mantienen secuelas que pueden durar varios meses, como la pérdida del olfato, la caída del cabello y manchas en la piel. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. A seguir cuidándonos, a seguir protegiéndonos, a seguir siendo responsables, no solamente con nosotros, sino también con nuestros más cercanos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos de nuestro entorno, nuestras familias. A tenerlo muy en cuenta por la salud de todos. En este mismo tema, la Cancillería recordó, a través de un comunicado, que continúan vigentes los requisitos para ingresar a Ecuador vía aérea. Todos los viajeros deben presentar una prueba PCR con resultado negativo emitida máximo 10 días antes del arribo al país. Quienes no presenten este documento tendrán que cumplir con el aislamiento preventivo durante 10 días. Estas son algunas de las medidas que se están implementando para también frenar el número de contagios. En las diferentes terminales aéreas del país, también en las terminales terrestres, los controles de las autoridades respectivas están efectuando estas tareas para contrarrestar la proliferación. Pero este esfuerzo que hagan las autoridades, estas disposiciones que emitan, y cualquier otra acción que busque frenar el contagio no tendrá el efecto esperado si es que cada uno de nosotros no toma con la seriedad que suponemos debería haberse tomado desde hace muchos meses, pero parece que no ha hecho mella dentro de muchos ciudadanos que continúan ir respetando las disposiciones y poniendo en riesgo su vida y la del resto. Más adelante tendremos, como lo decíamos, el accidente de tránsito en la avenida Narcisa de Jesús. Detalles en vivo y en directo en instantes. Esto ocurrió esta madrugada y les tendremos los datos de las consecuencias que ha traído. Ustedes ya la pueden adelantar con esta imagen que captamos hace instantes. Ya regresamos con esto y más. Seguimos informando en el noticiero. Representantes del sector ganadero y acuacultur demandan del gobierno simplificar los trámites para los permisos de portar armas. Estiman pérdidas por un millón de dólares este año debido a los robos de los cuales son permanentemente víctimas. Los hechos delictivos se producen por bandas criminales en los golfos de Guayaquil y Jambelí. Tan solo el sector camaronero reporta pérdidas por un millón de dólares ocasionadas por los robos. En los últimos tres años, siete personas del gremio han sido asesinadas en más de 90 actos delictivos. El presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura reitera a las autoridades del gobierno y exige que simplifiquen los trámites para obtener permisos de portar armas. El sector camaronero, al igual que el sector ganadero, ha hecho un pedido para que se le otorgue el permiso de tenencia y de porte, que no son lo mismo y hay que entender las diferencias. La Marina conoce los puntos o las zonas rojas porque así las hemos denunciado. Al pedido también se suman los ganaderos de la costa. La delincuencia merma su productividad y pone en riesgo constante sus vidas. No tenemos cómo defendernos porque estamos sin armas. La justicia no nos deja tener armas y se dificulta en sacar el permiso de armas. Nosotros estamos sufriendo, estamos padeciendo de los abijatos, de la delincuencia. Vienen disfrazados de policías los ladrones, prácticamente sin darnos previo a defendernos. Se necesitan los permisos de arma que tanta, para sacar un arma tanto pero que le pone. Las Fuerzas Armadas autorizan el porte de armas a personas naturales ecuatorianas, con lo cual los beneficiarios obtendrán seguridad en su jurisdicción. Para obtenerlo, el interesado debe presentar facturas de servicios básicos del último mes, factura o contrato de compra-venta o permisos anteriores, certificado biométrico emitido por la policía. Tan solo 160 permisos de portar armas se han tramitado en seis años. El Código Orgánico Integral Penal sanciona con penas de tres a cinco años de prisión a quien porte permanentemente armas de fuego sin autorización. José Luis Calderón, TC Televisión. Y el tema está ahora en debate. Una cosa es la solicitud que hacen el sector ganadero y otros sectores productivos para facilitar el trámite de la obtención de estos permisos. Y otro, el libre porte de armas. Sobre este tema, precisamente, se refirió el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, aquí en El Noticiero. Y tiene estos detalles. Exactamente, son dos asuntos al mismo tiempo. En primer lugar, se tiene que tratar este tema en los niveles que corresponden. Fuerzas Armadas, policía, gabinete del sector seguridad, para determinar políticas públicas. Y de ser necesario, una reforma a la ley como se ha propuesto. Eso es un procedimiento democrático respetando las estructuras políticas del Estado. Por una parte, hay necesidad de hacerlo. Pero por otra parte, usted muy bien lo señala. Si es que se maneja el temor, se maneja el miedo, lo que se está haciendo es una manipulación de sentimientos y emociones. Con fines o de tener mayor popularidad, mayor votación. Por eso acabo de decir, el Ecuador con 5.8 en tasa es el más pacífico de toda Latinoamérica. Quien posee un arma está en menores condiciones de protegerse. Entonces, la protección de la vida no está en tener un arma. Porque hay más riesgo de quien tiene un arma que el que no la tiene para defenderse. Seguimos informando. El Estado ofreció disculpas públicas por el caso Paola Guzmán, quien se suicidó después de ser abusada sexualmente en el colegio en 2001. El acto fue encabezado por el primer mandatario. Con este caso, la CIDH condenó al país como responsable internacional por violación a los derechos de vida. En un acto oficial, el presidente Lenín Moreno pidió disculpas públicas por la responsabilidad del Estado en el caso Paola Guzmán, un adolescente de 16 años quien se quitó la vida tras haber sufrido violencia y abuso sexual en su colegio. Reconozco la responsabilidad del Estado por la vulneración de los derechos de Paola, de Petita y de Díaz. Y es a nombre del Estado ecuatoriano que les pido el día de hoy acepten nuestras disculpas por ese inmenso dolor que sufrieron hace 18 años. Esto en cumplimiento de una parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dictó sentencia a favor de la víctima el pasado 24 de junio de este año, la misma que fue ratificada el 14 de agosto. Me queda en la satisfacción que se hizo justicia, que seguiría adelante con mi vida y toda la familia estaría tranquila. Su caso es el primero de violencia sexual en el ámbito educativo en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que viene es seguir acompañando el proceso primero para la implementación total de la sentencia, pero sobre todo para garantizar la no repetición de hechos como este en ninguna niña más de nuestro país. En el evento, el Estado concedió además el título póstumo de bachiller a Paola Guzmán. A su madre, doña Petita Albarrecín Albán, y a su hermana, Denise Guzmán Albarracín, como un acto de justicia que nos lleva a trabajar en un modelo educativo basado en el derecho, el respeto, la igualdad y la libertad. Finalmente, mediante decreto ejecutivo, se declaró el 14 de agosto de cada año como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas. Vanessa Filella, TC Televisión. La organización Human Rights Watch denunció altos niveles de violencia sexual en instituciones educativas de Ecuador. Según este informe elaborado por la ONG Internacional, más de 4.000 estudiantes fueron víctimas entre el 2014 y el 2020. Hubo una vez que dije algo que no le gustó, hizo que me pegaran en el piso unos compañeros. Este es el testimonio de una de las víctimas de violencia física, psicológica y sexual, registrada en 2010 en la Unidad Educativa Ampetra en el sur de Quito, cuando apenas tenía 10 años de edad. Después empieza lo que es ya el abuso sexual. Recuerdo que nos hacía ver pornografía en la tele. El caso salió a la luz pública en 2017, cuando un grupo de estudiantes decidió contar el terror que vivían dentro de las aulas. Nos hacía ver películas pornográficas y luego que ellos repitan esas acciones. Han pasado 10 años, las víctimas ahora son mayores de edad, pero sus heridas siguen presentes. Es una cosa que los marcó muchísimo para toda su vida. Este es apenas uno de los casos investigados por Human Rights Watch, que determinó que en Ecuador existe un alto nivel de violencia en el sistema educativo. Con este informe lo que venimos a mirar es que al Estado le está costando muchísimo responder ante el tema del abuso sexual infantil. Según la Organización Internacional, más de 4.000 estudiantes padecieron violencia sexual en Ecuador entre 2014 y 2020. La violencia sexual en escuelas y colegios es un problema que nos preocupa, pero sobre todo nos indigna y duele en el alma. Mediante un decreto, el gobierno nacional estableció que el 14 de agosto se conmemora el Día de la Lucha contra la Violencia en las Aulas. Isaías Cruz, TC Televisión. Vamos a hacer ahora una pausa en información. Cuando regresemos, delincuentes roban un camión en el sector de Pifo. Ya le damos los detalles. En esta mañana tenemos más noticias. Comerciantes informales y agentes municipales se enfrentaron en Otavalo, provincia de Imbaura. Esto tras un operativo de control. El incidente fue captado por los teléfonos celulares de varios testigos. La policía metropolitana también está evitando que se aglomeren los comerciantes en diferentes espacios de la vía pública. Pero esto no pudo ser controlado. Y le contamos que una banda delictiva acusada de varias muertes violentas y otros delitos fue desarticulada por la policía en una urbanización privada del cantón Daule, en la provincia del Guayas. El operativo dejó 11 detenidos. Varios meses de investigaciones permitieron a los agentes de la DGI y de la UIA desarticular la organización criminal, justo en el momento en que sus integrantes estaban reunidos en una casa ubicada en una urbanización privada del cantón Daule, provincia de Guayas. Durante la radada policial, denominada Gran Victoria 52, fueron capturados 11 presuntos integrantes de la banda, entre ellos un colombiano y una venezolana. Entre los detenidos figuran también el cabecilla de la organización, alias Pepito, y varios secuaces como alias Chelo, alias El Ruso y alias Yair, quienes además recibían órdenes desde la cárcel de Guayaquil de un tal alias Chelo. Esta organización desarticulada sería parte de la banda de El Tropezón, cuyo cabecilla era alias Pepito, la misma que sería la responsable de varias muertes violentas registradas en la zona de Guaquillas, provincia de El Oro, donde se disputan los pasos fronterizos clandestinos utilizados para el contrabando de mercancías. Además, la banda sería la responsable de asaltos y robos a personas, así como a unidades económicas, extorsiones y amenazas a comerciantes, y otros delitos denunciados en la frontera sur. En la Casa Allanada, con respaldo de efectivos del JIR y en coordinación con la Fiscalía, los agentes de la DGI y la UIAD decomisaron armas de fuego, municiones y otras evidencias de los casos que eran investigados luego de los hechos violentos registrados en los últimos días en el sur del país. Leonardo Flores, TC Televisión. Bien, por estos controles, mucha de la información y acción inmediata de la policía también ocurre tras la alerta que los vecinos entreguen a la policía, y esto debe seguir ocurriendo. Delincuentes robaron un camión en la parroquia de Pifo, Oriente de Quito, tras golpear y atar al conductor, quien fue abandonado luego en la vía Papayacta. Este es el momento en el que el camión robado es recuperado por la policía luego de seguir las ubicaciones del rastreo satelital, desde Pifo hasta el sector de Alangasí. El chofer fue interceptado por varios delincuentes. A dos kilómetros salieron de la empresa una camioneta y un camión furgón con armas y lo intervienen, lo manean y lo llevan. Lo llevan por otro lado y el carro lo traen por este sector. Los moradores del barrio Chinchiloma no podían creer que el sector sea usado por asaltantes para esconder vehículos robados. La delincuencia, dicen, se ha apoderado de la zona. Nos enteramos que aquí había un camión que nos sorprende, nos sorprende porque la verdad, está, tiene seguros y yo no sé cómo lograron esconder ni a qué hora entraron. Al parecer el chofer era seguido por los ladrones hasta que fue interceptado en Pifo, lo golpearon y abandonaron un maniatado al costado de la carretera, la misma modalidad usada días atrás para robar una volqueta en Yoa. Interceptan esta volqueta y proceden a robarle y se produce un forcejeo con el propietario de la misma porque ya le estaban identificando a estas personas y estaban buscando cuál es el momento oportuno para poder delinquir. No hubo personas detenidas. Agentes de la policía judicial investigan para ubicar a los miembros de la organización delictiva dedicada al robo de vehículos pesados que estaría operando en la capital. Fernando Escurra, TC Televisión. Retomamos ahora el caso de femicidio ocurrido en Porto Viejo, Manaví. Un hombre acabó con la vida de su expareja y luego intentó suicidarse. Dentro del cuarto de un hostal cerca de la terminal terrestre en el cantón Porto Viejo fue donde ocurrió el asesinato. La pareja habría llegado a las dos de la tarde de este miércoles, donde se presume que el hombre habría planeado de qué manera acabar con la vida de Eliana Virginia Basurto Aguayo. Luego intentó autoeliminarse tomando veneno, lo que no le resultó efectivo. Salió del hostal para dirigirse al hospital en un taxi a pedir ayuda. Que había matado a una chica en el hotel, pero el taxista no le creía lo primero. Pero ya en el trayecto del camino de venir al hospital, él le venía diciendo que lo lleve rápido porque él también se había envenenado. Entonces el taxista llegó aquí al hospital Verde y Ceballos y le dijo a los guardias que cogieran ese loco que había dicho que había matado a una man en el hotel. ¿Ahí lo recibe el doctor? Lo reciben aquí en emergencia, lo entran prácticamente, el doctor lo recibe y le comienza a decir que había matado a una chica porque el doctor le pregunta que qué había pasado y le dijo que había matado a una chica en el hotel. La policía llegó a la escena del crimen una vez que había sido reportado al EQ911. El área fue acordonada para empezar las primeras investigaciones. La familia de Eliana Basurto también llegó al sitio. Ellos estaban preocupados porque nunca se queda tanto tiempo fuera de su casa. Papá decía que le mandó a depositar una plata porque tenía una deuda y ahí ya no, la llamaban, la llamaban supuestamente, no sé qué pasó con el teléfono y la llamaban, la llamaban y nunca respondía nada, salía pagado. El sospechoso de este asesinato se encuentra con resguardo policial en el hospital Verde y Ceballos Valda a la espera de la audiencia mientras que sus familiares aún no logran entender lo sucedido y piden justicia. La mija no va a quedar en puna de esa muerte. También llegaron los familiares del chico, llegaron aquí, verificaron, vieron al chico pero la policía como lo tiene retenido adentro porque está con resguardo policial entonces no le dieron más información y los familiares no les tocó más que irse. Este sería el noveno femicidio registrado hasta la fecha. La mujer deja en la rofandad a un adolescente quien había ido a visitar a su padre a la ciudad de Manta. Sí, con el primer compromiso, un niño de 14 años. Este era el segundo compromiso, entonces. Sí, sí. Desde la provincia de Manaví informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Dramático y una familia ecuatoriana radicada hace 20 años en Italia perdió a tres de sus integrantes en un choque mientras uno permanece en estado de gravedad. Aún no se define dónde serán sepultados los cuerpos. Calixta Ceballos Chan, de 71 años, es la madre de Benjamín Rolando Ceballos que falleció junto a su esposa María Fernanda Maccas y su hija Hilary, de 12 años, en un accidente de tránsito en Milán, Italia. En un hospital permanecen los otros dos hijos de la pareja que resultaron heridos. Concernada sostiene que todos los sábados conversaba con él. Yo conversábamos cosas, le digo, hijita, ¿y cuándo va a venir? Mami, yo le voy a dar una sorpresa esa. Siempre me decía, mami, le voy a dar una sorpresa. Y conversábamos, era bien amoroso, mami, querida, todo eso. Benjamín se fue a España hace 20 años y se casó con María Fernanda y tuvieron tres hijos. Siempre le decía a su madre que volvería para abrazarla. Él quería venir con toda la familia, con todo. Entonces no le alcanzaba lo económico, porque usted sabe que es caro. Calixta tiene varias complicaciones en su salud y Benjamín, su sustento. Ahora no solo le afecta el que traigan o no los cuerpos, sino qué va a hacer de ella si su hijo, que tanto la apoyaba, ya no está. Principalmente la enfermedad catastrófica, que me hago diálisis. Estuve un aneurisma hace ocho años. De muy pequeñita sufrí de poliomielitis. Y con el aneurisma quedé infectada la otra piel. Varias instituciones se han hecho presentes para ayudarla, mientras se resuelve si los cuerpos son repatriados o no. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Bien, tenemos más noticias luego de la pausa. Y sobre ellas, en el ámbito internacional, nos adelanta algo Saskia en esta mañana. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, mi querido Andrés. Buenos días con todos nuestros amigos televidentes. En pocos minutos, todo lo que ocurre sobre la vacuna contra el COVID-19 en el mundo. Tendremos todos esos detalles. Atentos entonces. Bien, continuamos con más. En el noticiero les comentábamos sobre este accidente de tránsito que ocurrió en la avenida Narcisa de Jesús tras el desprendimiento de un contenedor en uno de los carriles de servicio. Pues ya la vía fue habilitada. Vamos a revisar las imágenes que nos envían los televidentes que circulan por esa vía precisamente para evidenciar que el contenedor ya fue puesto en su lugar sobre el cabezal y la vía está habilitada a esta hora. Se dificulta el tránsito igual en esa zona. Usted toma las debidas precauciones, salir con anticipación. Pero a esta hora el tráfico está ya habilitado en uno de los carriles de la avenida Narcisa de Jesús. Noticias del Mundo. Enseguida, amigos televidentes, y atención porque dos personas murieron y una veintena de personas resultaron heridas. Esto tras el incendio ocurrido en un edificio en España donde vivían migrantes. Veamos. Un voraz incendio en una nave industrial abandonada en España donde vivían entre 100 y 200 migrantes en condiciones precarias. El fuego se originó alrededor de las 9 de la noche en la ciudad catalana de Badalona, en las afueras de Barcelona. Al menos dos personas murieron y una veintena resultaron heridas. Yo estuve en las terrazas, las últimas plantas. Cuando escucho gritos, veo también humo, no puedo ni respirar, bajo el director. Me costaba también para bajar, porque no había nada, nada, nada. Todo estaba oscuro. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó en Twitter que siente profundamente la pérdida de vidas humanas y agradeció el trabajo de los servicios de emergencias que, según dijo, salvaron a decenas de personas entre las llamas. Una treintena de dotaciones de bomberos fueron desplegadas para la extinción del fuego. Cambiamos de tema para conocer qué sucede con la vacuna contra el COVID-19. En Estados Unidos todavía tienen reparos sobre la vacuna Pfizer y BioNTech y esperan, por supuesto, la aprobación de la FDA, en tanto que en Canadá aprobaron ya su uso en modalidad de emergencia. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos podría pedir a las personas con historial de reacciones alérgicas graves que no tomen la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Al examinar los datos de la inmunización, los pacientes con estas condiciones fueron excluidos del ensayo clínico. En Reino Unido, donde ya se comenzó a aplicarse la vacuna, se explicó una advertencia similar luego de que dos trabajadores de la salud sufrieron reacciones alérgicas y requerirán tratamiento. La FDA estadounidense probablemente también les pedirá a los proveedores de las vacunas que determinen si las personas desarrollan parálisis de Bell una forma de parálisis facial no grave y temporal. Cuatro de las aproximadamente 19 mil personas en el ensayo sufrieron dicha enfermedad. Se espera que la FDA autorice la vacunación de emergencia a principios de la próxima semana. Estados Unidos planea inmunizar a 20 millones de personas en diciembre. La prioridad son los residentes de centros de cuidado a largo plazo y trabajadores de la salud. En tanto, Canadá ya aprobó el régimen de vacunas de Pfizer-BioNTech de dos dosis en modalidad de emergencia. Es una noticia increíble, definitivamente me pondré la vacuna, estoy esperando por ella. Canadá espera recibir 249 mil dosis de la vacuna con eficiencia de un 95% durante diciembre. Bahrein también aprobó la inmunización de Pfizer-BioNTech. Y Canadá se convierte así en el tercer país en aprobar la vacuna Pfizer. En otro tema les contamos que cientos de indígenas cerraron varias carreteras en Guatemala en una nueva jornada de manifestaciones para exigir de esta forma la renuncia del presidente Alejandro Jean-Mattey. Bloqueos de carreteras en Guatemala. Cientos de indígenas protestaron el miércoles cerrando autopistas en el oeste del país en una nueva jornada de manifestaciones contra el presidente Alejandro Jean-Mattey. Desde hace semanas el mandatario enfrenta pedidos para dimitir tras la aprobación del presupuesto nacional para 2021, que fue derogado debido a las críticas de que no atendía a los problemas sociales como la pobreza. La protesta del miércoles fue convocada por los 48 cantones del departamento de Totonicapán, una de las principales organizaciones indígenas. El grupo que reúne a los alcaldes comunitarios de esa provincia pidió a los manifestantes respetar las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19. Las comunidades indígenas también protestan por no haber sido incluidas en los diálogos convocados por el gobierno para resolver la crisis. Un reclamo que lideró la premio Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú. Seguimos con más temas, amigos televidentes. A continuación, un prototipo del futuro cohete gigante Space Starship que la compañía espera sea destinado a misiones hacia Marte se estrelló lamentablemente durante un lanzamiento de prueba. Explosión durante un lanzamiento de SpaceX. Un prototipo del futuro cohete gigante Starship que la compañía espera sea usado para misiones hacia Marte se estrelló el miércoles en un lanzamiento de prueba. Sin embargo, la empresa fundada por Elon Musk se mostró optimista explicando que una velocidad de aterrizaje demasiado rápida fue la culpable del accidente. Musk destacó en Twitter las partes exitosas del corto viaje del cohete el despegue, el cambio de posición en vuelo y su trayectoria de aterrizaje precisa antes de la explosión final. En la prueba de lanzamiento del miércoles, el artefacto despegó y ascendió correctamente en una línea aparentemente recta antes de que sus tres motores se apagaran uno a uno luego de cuatro minutos y 45 segundos de vuelo. El cohete inició así su descenso en la posición programada. Los motores se reiniciaron segundos antes de aterrizar en un esfuerzo por frenar la nave pero ello no pudo evitar que se estrellara con fuerza contra la Tierra. Prototipos más pequeños ya fueron disparados cientos de metros en el aire durante menos de un minuto como parte de una serie de pruebas destinadas a desarrollar la próxima generación de cohetes de SpaceX a la velocidad de la luz. Hasta aquí la información del mundo hacemos una pausa continuación y enseguida toda la información del mundo de los deportes. Ya volvemos. Seguimos informando. La ministra de Educación, Monserrat Kramer aclaró que el retorno de los docentes a las actividades presenciales no incluye a los estudiantes. Desde enero los educadores deberán impartir las clases virtuales desde los establecimientos. Ana Belén dirige una escuela unidocente en el recinto Matapalo de Quinsaloma, provincia de los Ríos. Ella, al igual que más de 150.000 docentes en el país elabora el plan retorno progresivo presencial que deberán entregar hasta el 20 de diciembre todos los directivos de 12.500 establecimientos públicos. Dentro del PICE también tenemos el acuerdo con los padres de familia que ellos firman si están o no de acuerdo para volver los alumnos a las aulas de clase. La ministra de Educación, Monserrat Kramer asegura que los docentes deberán ejecutar las tareas que efectuaban en casa desde las aulas. Cada directivo de cada escuela planifique cuántas veces por semana deben ir sus docentes de acuerdo a las necesidades. No estamos hablando de ocho horas presenciales en cada institución educativa. El Ministerio de Educación ha identificado que durante la pandemia más de 200.000 niños han abandonado la escolaridad y que 100.000 estarían por hacerlo. Por ello, se toman estas decisiones. Estamos hablando de aproximadamente un 5% de nuestros docentes a nivel nacional que, por ejemplo, ya no están haciendo el reporte de teletrabajo semanalmente. Tenemos otro 5% de docentes que, en cambio, dice no tenemos contacto con nuestros estudiantes. La UNE insiste en medidas de bioseguridad para volver a las aulas. Para recibir a los maestros deben estar fumigadas. Los maestros deben tener las pruebas PCR para garantizar la salud. A consecuencia de la inasistencia a escuelas hay muchas que se han deteriorado y también fueron víctimas de robos de sus implementos. Arcibía de Sonofretece Televisión. El presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guatet, informó que hasta la fecha el Ministerio de Finanzas ha transferido mil millones de dólares a esa institución en cumplimiento al acuerdo firmado el 23 de octubre pasado. Queda pendiente, explicó un desembolso que se concretaría según las fechas establecidas. Guatet, además, dijo que el pago de los décimos a los jubilados se daría antes del 20 de diciembre. El gobierno nacional, que el presidente de la República, tomó una decisión puntual que era tan importante y que se firmó en el mes de octubre, que fue el pago de la deuda atrasada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sobre esto, el presidente de la República ha cumplido con su palabra y han sido transferidos más de mil cincuenta y un millones de dólares sobre este acuerdo firmado. Falta un último tramo que esperamos recibirlo hasta final de año. Estos desembolsos dan cierta sostenibilidad a la institución, garantizan los beneficios de nuestros jubilados y pensionistas. Casi cuatro meses después de las primarias, fue calificado por el Consejo Nacional Electoral el binomio del correísmo, integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Con esto, dicha candidatura presidencial queda en firme para los comicios del siete de febrero de dos mil veintiuno. Andrés Arauz y Carlos Rabascal son oficialmente candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Esto luego de que el Consejo Nacional Electoral negara por improcedente el pedido de su descalificación impulsado por el exmilitar Carlos Arboleda y Wilson Freire. El binomio de UNES está en firme luego de que hemos recibido ya el documento oficial de que no hay más recursos pendientes que tratar ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ellos sostenían la ilegalidad de la Alianza UNES conformada por Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social. Pero este es solo uno de los varios obstáculos superados desde el 19 de agosto en que UNES planteó como precandidato a Arauz acompañado del expresidente Rafael Correa. El precandidato Arauz aceptó presencialmente ante el CNE su nominación pero Correa intentó hacerlo vía videoconferencia desde Bélgica y con un poder notarizado lo que no fue avalado por el CNE. Aún así, el 22 de septiembre UNES presentó los documentos de inscripción de aquel binomio que enseguida fue objetado por el Movimiento Ecuatoriano Unido. Señaló la reciente condena de Correa en el caso Sobornos. Por estos antecedentes el CNE pidió que se reemplace a Correa y negó la inscripción de Arauz pues presentó una cédula que no le pertenecía. Fue así que Arauz subsanó su error y en octubre empezó el trámite de inscripción del binomio Arauz-Rabascal. La primera impugnación a la nueva conformación llegó del movimiento ahora pues a su decir Rabascal no fue designado en las elecciones primarias. El recurso fue negado por el Tribunal Contencioso Electoral y el 30 de octubre el CNE calificó al binomio pero no quedó en firme por una nueva apelación la de Arboleda y Freire que pasó por el TCE y CNE. Una vez negada el organismo electoral dejó en firme la inscripción de UNES pues tras casi cuatro meses no hay recursos pendientes que resolver. Fabiola Santana Y el empresario Álvaro Novoa también participaría en los próximos comicios generales. El Tribunal Contencioso Electoral falló a favor de la organización política Justicia Social para que pueda inscribir a candidatos a todas las dignidades. Antes de la medianoche de este martes el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral falló a favor de Justicia Social organización que postula a Álvaro Novoa a la presidencia. Resolvió que en un plazo de diez días el CNE le debe permitir concretar la inscripción de candidatos incluido un binomio presidencial. La presidenta del organismo explica cuál es el procedimiento y qué deberá pasar para que la candidatura de Novoa sea un hecho. Sí, estaría pendiente por resolver la calificación de o no del binomio de Álvaro Novoa. Silca Sánchez vocera de Álvaro Novoa se pronunció este mismo miércoles en Guayaquil dijo que desde ya preparan todo para realizar primarias. En todas las dignidades de elección popular por ese motivo vamos a hacer una convención nacional. Además, la sentencia del tribunal contenció su electoral. Esta vez hace una advertencia a los vocales del consejo electoral en caso de no acatar su decisión podrán incurrir en una infracción electoral e incluso en desacato. Durante un evento en Atacunga el presidente del tribunal contenció su electoral. Se refirió a su decisión. La justicia electoral no puede actuar en función ni de nombres ni de números ni de banderas. No lo vamos a hacer. Los jueces electorales no somos operadores políticos y eso tiene que meterse en la cabeza la ciudadanía y las organizaciones políticas. Podría mandar a repetir todo el proceso con todo el problema que esto va a significar en un momento dado en relación a concluir con todo el trámite porque significaría primarias, aceptación de candidaturas, impugnaciones y todas las acciones legales que sobre esto se pueda venir. Hasta el momento la sentencia del tribunal aún no ingresa al consejo electoral. Una vez que esto suceda el departamento jurídico tiene tres días para elaborar un informe y llevarlo al pleno para que éste se pronuncie. El último que sería justicia social y ya podríamos tener la totalidad de binomios para poder mandar a imprimir las papeletas. La sentencia emitida ratifica lo pronunciado ya por el tribunal contencioso hace 15 días donde ya ordenó que el consejo electoral permita que justicia social inscriba candidatos. Karen Aro, Voz y Voto 2021. El domingo 7 de febrero del 2021 los ecuatorianos tendremos el poder de elegir a un nuevo gobierno. El reto de combatir la corrupción y el desempleo. Una elección que marcará el rumbo del Ecuador en medio de la crisis económica y una pandemia. Voz y Voto 2021. Un programa especial en donde haremos una radiografía política de los aspirantes a dirigir el país. Voz y Voto 2021. En enero, solo por TSE. La sentencia de seis años de prisión por delito de concusión en contra del excontralor Carlos Pollitt fue ratificada tras la audiencia de casación. Mientras tanto, el tribunal declaró inocente a su hijo John Pollitt. Este proceso está relacionado a las coimas entregadas por Odebrecht en el gobierno anterior. Luego de tres años y cuatro meses desde que inició la investigación penal, el excontralor Carlos Pollitt y su hijo John Pollitt tienen una sentencia en firme. Este miércoles, el tribunal de casación resolvió en última instancia desechar los argumentos de Pollitt padre y ratificar su condena. Sin embargo, aceptó parcialmente los de Pollitt hijo y ratificó su estado de inocencia. De esta manera, el excontralor fue condenado como autor a seis años de cárcel y a su hijo se le levantarán las medidas cautelares. Antes había sido condenado como cómplice a tres años. El condenado además deberá pagar como reparación integral 40.4 millones de dólares que es el cuádruplo del perjuicio. Sí, 10 millones 100 mil dólares que se pretende que se devuelva el cuádruplo de ese mundo. Pollitt, quien debía controlar el buen uso de los recursos públicos exigió a la empresa brasileña Odebrecht seis millones de dólares a cambio de desvanecer glosas sobre la hidroeléctrica San Francisco y 4.1 millones de dólares por otro proyecto como la refinería del Pacífico y Poliducto Pascuales Cuenca. El delito se cometió entre los años 2010 y 2015. Pero no es el único caso Pollitt también fue llamado a juicio por asociación ilícita caso también relacionado a Odebrecht en el que fue condenado el ex vicepresidente Jorge Glass pero este está en suspenso pues es un tipo penal que no puede ser juzgado en ausencia y el excontralor está en Estados Unidos desde 2017. Fabiola Santana Ecuador marca un hito en la producción nacional y expande su mercado exportando por primera vez leche en polvo a Estados Unidos. Anticipando los posibles impactos de la pandemia la empresa privada inició la búsqueda para continuar con la comercialización de productos lácteos. Ecuador concretó negociaciones con Estados Unidos y exportará por primera vez 200 toneladas de leche en polvo. Para el año 2030 el Ecuador sí podría estar exportando más de 10 mil toneladas métricas de leche en polvo por ejemplo a otros mercados y eso va a tener un efecto directo en el comercio local. Este trabajo que nos permitió colocar un producto 100% ecuatoriano en el mercado más importante a nivel mundial Estados Unidos nos demuestra que es posible competir a más alto nivel. Nos debe inspirar a todos pequeños y grandes que es posible estar entre los mejores y que con esfuerzo dedicación y convicción nos podemos convertir en primeros. Sobre la preocupación de productores de leche por la falta de compradores el ministro indicó que se creerá un fondo de productores. Un fondo que va a estar operado a través de Bano Ecuador inicia con los primeros 6 millones y medio de dólares nos permite por ejemplo emprendimientos pequeños de asociaciones de productores que tienen un queso ya cumpliendo todo el empaquetado los registros sanitarios etcétera y que tiene un mercado tal vez no en Estados Unidos o en la Unión Europea pero aquí en los países vecinos nos permite generar el impulso económico según el Centro de Industrias Lácteas en los últimos ocho meses las ventas bajaron el 34% y algunos productos como yogures y quesos están acumulados en bodegas y perchas de las empresas la misión la misión de los productores es recuperarse de la pandemia Nicole Kalil TESA Televisión aquí concluimos la información gracias por su amable sintonía quédese con nuestra señal porque va a tener buena información durante todo el día Andrés como siempre es un gusto compartir contigo la pantalla igualmente Gisela un abrazo para todos un muy buen día que estén muy bien Gracias